Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar con este directo. Cuestiones técnicas. La propuesta es darle a ustedes herramientas y recursos para que puedan entrenar con sus hijos y en familia. Para nosotros gestionar esto es algo complicado porque ya verán cuando venga Max. A veces interactúan, hacen un montón de cosas y de repente dicen, bueno, me voy. Lo importante es dotarnos a ustedes de herramientas, de recursos y aparte que puedan acceder al material que hemos grabado estos días, editando y haciendo los ejercicios y ahí tienen un montón de ejercicios para entrenar en casa. Tienen en cuenta lo siguiente. Cuando entrenamos con nuestros hijos no tenemos que darle prioridad a la cantidad de repeticiones, si estamos haciendo la adaptación muscular óptima, sino más que nada buscamos una interacción, un entrenamiento lúdico, ¿vale? Y también de alguna manera ya incorporar a nuestros hijos este concepto de hacer ejercicio físico y pasarla bien. Así que el objetivo del entrenamiento familiar básicamente está orientado a pasarla bien, a pasar un buen momento y a instrucarle a nuestros hijos los valores de la actividad física y el deporte. ¿Vale? Pues bueno, voy a llamar al Max y comenzamos con una serie de ejercicios donde explicaremos un poquito qué podéis hacer vosotros en familia. Ahí ven, Max. ¡Vale, voy, 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 voy! Ven aquí, ven aquí. Mira, ahí en la cámara están los hijos de las atletas y de las atletas. Y ahora van a hacer todos los ejercicios que nosotros hablamos. ¿Sí? Y vengan los ejercicios. Preparados, listo. Abrimos y cerramos. Otra vez. Abrimos y cerramos. Abrimos y cerramos. Vamos, el último, va. Abrimos y cerramos. Ok, vamos a hacer un lanche adelante y cuando esté abierto, tú pasas, ¿vale? Entonces tiramos, abrimos. Venga, va. Pasa. Cerrado. Bueno, ahí está cerrado. Y ahora abierto. Otra vez, va. Cerrado. Y ahora cuando pasas, sus dedos, ¿vale? Va. Cerrado, cuidado. Cerrado. Venga, ahí otro. Cerrado. 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 Cerrado, cerrado. 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 Bueno. Bueno, ahora vamos a hacer otro ejercicio, ¿sí? Mira, ponte arriba a mí. Acá doblando una colchoneta para vuestras rodillas. ¿Las listas? Sí. Venga. Arriba, pero ¿qué te caigas, eh? Venga, abajo y arriba. Abajo y arriba. Una más. Abajo y arriba. Descansamos. Yo estoy abajo. Bueno, preparado. ¿Listos? Bueno, salta. Salta por arriba primero. Salta. Y ahora, croqueta. Muy bien. Salta. Y croqueta. Muy bien. Vamos abajo. Salta. Y croqueta. Y croqueta. Muy bien. Y ahora, quiero que subas aquí arriba. ¿Puedes subir? Sí. Vale, espera. Vamos a hacer de una manera fácil de subir. Es importante que no te caigas. Vamos aquí. Entonces, manos aquí. Yo, Max, voy a bajar. Y para subir, como no tengo fuerza, tú levantas las manos y me subes. ¿Ok? Bien. Yo bajo y tú subes. Muy bien. Otra vez. Abajo y tú subes. Una vez. Abajo. Y sube. Levantas las manos. Bien. Yo voy a dar un paso adelante y me quedo debajo y tú me levantas. ¿Sí? Bien. Preparados. Listo. Vamos abajo y sube. Otra vez. Y ahora yo te cojo de acá y tú cuando levantas las manos me subes. Abajo y subimos. Baja las manos. Baja. Ahí está. Y ahora sube. Eso. Y ahora lo hago con la otra pierna. Yo bajo y tú me subes. Una más. Abajo. Muy bien. En toda esta dinámica no podemos seguir un orden o una repetición dependiendo mucho de la motivación. ¿Vale? Pero la idea es mostrarlo en directo de los recursos. El avióncito es así. ¿Vale? Vamos a hacer la bola. Tú vas a volar y yo voy a trabajar mucho mi barriga. ¿Vale? Voy a hacer mucha fuerza aquí. Entonces tienes que ponerte aquí. Ahí está. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Preparados? ¿Listos? No te cargas. Uno. Es la que te caigo de los hombres el más seguro. ¿Preparados? ¿Listos? Ahí. ¿Por qué dos? Me va con la cocina. Bueno. Uno más. Y dos. Bueno. Estira las manos como Superman. Así. Ahí está. Uno más. ¿Sí? Ahora. Ahora. Uno más. Ahora. Bueno. Y ahora vamos a hacer otro avióncito. Mira. Ponte aquí arriba. Yo voy a levantarte con las manos y tú te quedas estirado como si estuvieras volando. ¿Sí? Estira la mano adelante. ¿Preparados? ¿Listo? Ahí. ¿Estás bien? Y ahora bajamos. Otra vez. Arriba. Ponte aquí abajo. Muy bien. Vale. Y ahora yo te llevo para atrás. ¿Sí? Para atrás. Pero no te caigas. Y volvemos. Entonces. Vamos a. Imaginaos que es. Agua. Y tenemos que saltarla. ¿Sí? Tenemos que caer adelante. ¿Saltamos juntos? Uno. Dos. Arriba. Muy bien. Y ahora vete por atrás. Y volvemos a hacer salvo. Vete por atrás. Por ahí. Bueno. Ok. Preparados. ¿Listos? Va. Ahora tú vete por aquí caminando y volvemos a empezar. ¿Vale? ¿Quieres hacer ni de vuelta, no? Vale. Vamos a hacer si de vuelta. ¿Preparados? Va. Arriba. Y ahora volvemos. ¿Preparados? ¿Listos? Va. Bueno. Y ahora las saltas cada uno. Las salta. ¿Sí? Vamos a ver quién llegó primero. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ay! Le daste. ¿Otra vez? ¡Preparados! ¿Listos? ¡Preparados! Bueno. Bueno. Eh... Más variables. Ejercicio. Vamos aquí. ¿Sí? Vamos arriba. Espera. Vamos a hacer así. Yo voy a bajar. ¿No? ¿Sí? Y tú pones los pies hacia abajo. Y luego te columbro. ¡Eso! ¡Bajo! ¡Guau! ¡Guau! Creo que muestro algo. ¿Sí? Este es un buen ejercicio. ¿Sí? Venga. ¿Otra vez? ¿Listos? Pasar los pies por debajo. Y arriba. ¡Oh! ¡Oblad! ¡Tres! ¡Cuatro! Y... ¡Cinco! Ahí. ¿Estás bien? Bueno. Ahora te vas con mamá a descansar. Que papá va a comentar algunos detalles técnicos. Bueno chicos. Pues yo es técnica. Como verán. Dependiendo de la edad. Pero con un niño de 3 a 4 a 5 años. Es complicado mantener los niveles de concentración. Si vuestro hijo. Tiene 7, 8, 9 años. Es más sencillo. Y si hablamos de niños de 12 para arriba. Ya pueden entrenar básicamente con vosotros. Entonces. Por nuestra parte. Hemos desarrollado un contenido. Para que puedan entrenar. De niños de 3 a 5, 6 años aproximadamente. Que lo tenemos ya incorporado en la. Entonces. Se lo cargamos. A la atleta que me lo solicita. Ya muy bien me lo han solicitado. Se lo hemos cargado. Así que ya. Podemos reproducir todos los ejercicios. Lo bueno. De tenerlo pregrabado. Es que. Si en algún momento. Iré al baño. O pierde la motivación. Ustedes ponen pausa. Y más tarde si quieren continuar. Tienen ahí toda la secuencia de ejercicios. Ahora con Batch. Simplemente he podido mostrar 3, 4. Porque enseguida. Se dispensa o se va. Y es bastante complicado. ¿Vale? Así que ahora aprovechamos un momento. Para responder. Dudas y consultas. Y apenas termine el directo. Ya dentro de su teléfono móvil. En la aplicación del programa Pica. Y ya pueden hacer toda la sesión. Que hemos programado. Ahí está todo bastante editado. Hay un montón de ejercicios. Un montón de variables. Para que puedan usar. No solo hoy. Sino en el transcurso de la semana. Cuando ustedes vengan mejor.